¡Buen mañanero para las mañaneras y los mañaneros! Felicidad, abundancia, prosperidad. Bendiciones para ti, para mí, para nosotros, para vosotros y para ellos. La bendición de Papá Dios, persiga y alcance a todo ser humano, dominicano, dominicana, que esté repartido por el mundo, lo bendiga a ellos y a toda su familia. Y que aquí en la República de Dios, Papá Dios nos haga sede de sus bendiciones, de su abundancia, de salud y prudencia para todos. Amén. En bendición sea el día para todos ustedes. Tiene mucho día que no hacía presentación así. Sí, qué lindo. Bueno, sí, puede ser. Presta atención al siguiente segmento, porque podrías estar escuchando a la próxima estrella del humor. ¡Este es tu momento! ¡Buscando el relevo! ¡El mañanero! ¡El mañanero por un día! ¡El mañanero por un día! Sí, vimos a José Mato que está con nosotros. El martes. El martes ya casi soldado. 25 de mayo. Sí, gracias a Dios, ya mucha gente ha comprado, quedan pocas boletas, así que ya usted sabe. Ingrese a chaoteatro.com por tan solo 600 pesos. Ponle la imagen ahí, mírala ahí. Ahí, claro, ahí está. Podrás disfrutar de los mañaneros por un día. Tenemos un show montado. Sí. Un espectáculo por todo lo alto, ¿eh? Con los invitados especiales y con los mañaneros por un día. Y si te haces miembro del canal de YouTube del mañanero, también puede verlo el mismo 25. Ah, para que te aclare, ahí mimito. Ahí mimito no es un chimo a tarde. Exacto. A las 7, esto es a las 7. En el mismo canal. Esto es a las 7 a las 9. Exacto, a las 9, sí. Miren, hoy voy a traer un tema que sé que a Manolo, como ministro de la mujer, no le va a gustar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, te lo pido! Pero, mucha gente me lo ha pedido, entonces tengo que hablar sobre la contradicción femenina. ¿Cómo? ¿Y hay contradicciones? Claro, sí. La mujer se contradice desde que nace hasta que muere. ¿Cómo va a ser? Claro que sí. Y quiero que mencionemos algunas cosas. Por ejemplo, la mujer dice, el hombre que no quiera a su madre, no quiera a nadie. Pero te lleva a la cuenta de las veces que la vieja esa llama a tu casa. Eso no es verdad. Ella empieza diciendo, el hombre que no quiera a su mamá, no quiera a nadie. Si la mamá llama a su madre tres veces, es un problema ahí mismo. No, el hombre que no se lleva a su mamá fracasa. Ay, cuando se lleva. ¿Quién es que maten en esta casa? Que no puedan haber dos mujeres. Y el sermón que ella te da si tu mamá le pasa algo. Caramba. Caramba, ahí está tu madre la que te trajo al mundo. De verdad. Mira, y tú no te preocupas por ella. Wow, y mira cómo soy yo con mi madre. Porque lo que hay que hacer con la madre, señores, pero ¿y cómo es que hay hijos? Y tú le dices, lleva la zapatilla. Ah, yo voy a ir. Ah, yo voy a ir, yo pendejo. Mira, la mujer quiere siempre vestir a la moda. Claro. Pero no te haga la moda para que no le copien el vestuario. Yo estoy leo con mujeres que se han ido a otro lugar. Ah, que fue la misma zapatilla que yo. ¿Y quién se va a dar cuenta de eso, mi amor? Y el hombre ve a otro hombre con una camisa y lo llama para tirarse una foto. Para que esté claro. Ey, 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 van a tirarse una foto. Y para comprar a precio, ¿no? Tú la compraste, coño. ¿A cómo te la venden a ti? Te mataron. Van a tocar. Entonces la camisa tiene un cambio de género. ¿Cómo así? Ahí me pasó que yo fui a una fiesta, a una casa, a una cena. Yo tenía una camisa con la que yo estaba matando exclusiva. Y la señora del servicio tenía un vestido con eso. Una extensión. Se ha dado caso de muebles que tú tienes. Y cortina. A mí y cortina. La gente se adelanta. Pues la gente, si tú hablas, la gente se adelanta con solate. Vaya cosa que se dan, pero yo no había dicho nada. Chaqueta con cortina se ha dado también. Chaqueta con muebles. Con cojines también. Con cojines. A mí me pasó una en una discoteca de Herrera. Se llamaba Steve. Ya la quitaron. Yo voy para Duarte a buscar una camisa. Yo soy loco con la vaina mamé. Son colores fuertes. Y me compro esta camisa. En ese entonces di 1.500 por la camisa. Pobre mía. Fui a comérmela para una fiesta divina. El uniforme de la discoteca. ¡No! Era pantalón negro con camisa mamé y así andaba yo. La gente me tenía loco. ¡Uy, una cerveza! ¡Mesaron, mesaron! Mira, la mujer quiere un hombre fiel y pulcro. Claro. Pero no lo quiere Virgen. Entonces, caja. Ella quiere un hombre fiel, pero dice no, que yo quiero un hombre experimentado. El hombre que es experimentado es infiel. No, no necesariamente. La experiencia lo da la cantidad. No, pero hay muchos hombres que viven que tapas. ¿Y lo que hemos tenido pocas mujeres entonces? No, no son experimentados. ¿Dónde están? Son falta de experiencia. Un ejemplo genérico. Un ejemplo genérico. Un ejemplo genérico. Es que el hombre vive tapas. El hombre vive tapas. ¿Tú sabes que los amores de uno se cuentan con la mano? Así tú puedes decir. La mano, fulana. Ya, fulana. La mano del plato. Los grandes amores. ¿Cuántos grandes amores tú has tenido? Ay. Bueno, Dios. En tu vida. Los grandes amores. Y que el primero es todo mal. Mira, ese momento de confesión es eso. Dale. Mira, la mujer busca ser justa y honesta todo el tiempo, pero no le reconoce al hombre sus logros y virtudes. Paso a explicar. Ustedes saben que las mujeres le revisan el teléfono a los hombres. No todas. Bien, la que pueden. Tú has visto una mujer. Las que no dan like. Ok, tú has visto una mujer que después de revisar el teléfono al hombre y no encontrar nada, ir donde él y decirle, coño, amores, tú estás bien. Yo te reviso el teléfono y no te encuentro nada. Te felicito, te felicito. Y con un beso. Eso no ha pasado. Ahí se hizo peñita. Tú mismo le dices, viste que no había nada. Exacto. Yo no sé querido encontrar. Tú borrate. Ah, o si no. No, no. Pero reconoce. Va sin el vacío que no encontró nada. Pero a través te dice, ¿dónde está el otro? Es verdad. El otro. ¿Dónde está el otro? O te dice, ah, eres astuto. Pero terminaste de hablar y ahí mismo borras todo. Yo no entiendo. ¿Aquí lo dejaste en el agua, abuelo? O sea, si tú quieres un ser justo, púchale, dámela. El hombre va a forzar. Dios mío, Dios mío. Mira. Yo lo compadezco. La mujer también quiere... Ministro, ministro, cálmate. No, no, no. Oye, la mujer también quiere demostrar que no es el sexo débil. Ella quiere demostrar fuerza, valentía, ¿no? Pero no se fue a jugar a que volcó los tigres. Porque vaya a coger rebote. Ustedes son el sexo fuerte. Tengo para decirte. Tengo para decirte. Con el lado de abajo de la nevera. Exacto. Del motola. Yo tengo para decirte que el único deporte que yo jugaba cuando era una chamaquita en mi barrio era el básquetbol. Con los tigres. Contra quién. Contra quién. Con los tigres. Para que tenga el diario. Tacha completa. No metí un punto. De tres. En 20 años no metí un punto. La mujer es débil. Pero cuando ella se molesta, adquiere superpoderes. ¿Cómo así? Ella está molesta. Ella llega a la casa y dice, caramba, ya me ha cansado con la cartera. ¿Te molesta la cartera? Cansada. Es verdad, es verdad. Ay, papi. Ay, papi. Llega el delivery y ella se echa el... El botellón de la cartera. La mujer no necesita un hombre. Pues yo soy leona. Hashtag me lobo leona. Soy leona. Soy leona. Soy leona. Yo soy leona. Yo soy leona. Yo soy más puente de toda la carta a mi tío. Y carga a todos los hijos al mismo tiempo. Dice, yo parecí una letencia. Te trapea con el pie. Te hago que ese hashtag. Hashtag me lobo leona. Y no quiera tú verla. Porque está brava contigo. Te desarrolla superpoderes. No quiera tú verla mudada. Después de ser contenta, otra vez ya vuelve. Ay, Dios mío. Pásame. Pásame el control. Pásame esa tarjeta. Hay que te voy a hacer una llamada. Es para ver, para que te dejo en la silla. Ella te va a hacer café y te llama a ti tú que te está bañando. No venga, apruebe esta greca que yo no puedo. Por favor. Te descubre algo y se esquilla. Busquen, por favor. Posa el mueble grande de la cara y se echa el hombro. Y la greca la rompa. Este ejercicio, yo lo hacía con Hochi. A Hochi le gustan los captions. Ok. Mamá Leona tiene los captions duro. Ajá. La foto, la madre y la hija, ¿verdad? Ajá. Somos el mejor equipo. No se metan con nosotras que sacamos las gafas. Mamá Leona. El Mario tiene otra. ¿Quién es esa creativa? El Mario tiene otra. No, no, no. Son gente así. El Mario tiene otra. Buen novio, mamá Leona, reza acá. Vamos por buen camino. Cuando nuestras acciones inspiran a otros a soñar, aprender más y a querer ser mejor, empezando por nuestra familia. Hashtag mamá Leona. Ay, qué lindo. Son inspiradores los hashtag mamá Leona. Sí. Linda, linda. Y cómo, 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 cómo. Todos tienen problemas. ¿Cómo es mamá Leona a reza acá? ¿Cómo es? Reza acá. Ella, tú sabes que ella está reza acá porque ella se fue a Margaria. Ajá. En cómoda contigo se fue a beber. Ajá. Va a ser mi vida. Haz la tuya, te suelta el banda, mi amor. Yo no he hecho un hombre. Va a ser mi vida y va a disfrutar. Vete por ahí con tuya, con tuya. Con la mía. Se va. Se metió un litro. Se metió un litro. Ajá. A la tuya. A la tuya. A la tuya. A la tuya. Mira cómo soy yo ahora. Mala, mala. Mala, mala. A la tuya. Atiende a tu hijo. Atiende a tu hijo. A la tuya. 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 Mira, la mujer quiere que tú la acaricies, la abraces, la veces y la hagas tuya. Claro. Pero ella no quiere que tú se lo diga porque se ofende. Ajá. ¿Cómo va así? Claro, la mujer se ofende si tú le dices que tú quieres tener intimidad con ella. ¿Qué es como que se ofende? Claro que se ofende. ¿Y para qué tú tienes que pedir permiso? No, no, es pedir permiso. Es avísate. 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 No, porque tú no cucuteas para saber si usted lo quiere. No, yo no cucuteo nada. Yo te aviso y usted me dice. ¿Hablando con cuál mujer? No, con mi esposa, claro. ¿Con cuál mujer? ¿Con cuál mujer? Entonces, ¿cuál? Yo no entiendo. ¿Y Maca cuando ella está aquí? Claro. ¿Y Maca cuando ella está ahí al lado de José? Me imagino, me imagino ahí. Me imagino que él se refiere al tu genérico de mujeres desconocidas. Claro, claro. Porque a una mujer que toca de conocer, sí se molesta. O porque ya lo poseen confianza también, eso se habla. ¿Cómo así? ¿Por qué se tiene que estar? Eso mata la pasión. Es así. ¿Cómo a querer? O ella te dice, hoy hay 10 minutos. ¿Sabes qué sabe lo quieres? ¿Qué negociado? Lo hacemos. Temprano, que tengo que trabajar. ¿Y eso le quiste el sueño? Eso me lo recio. No, que ella nunca quiere. ¿Qué tiene que ver que tú tienes que trabajar? Al hombre le da sueño. No, al hombre le da sueño. Sí, sí, sí. Pero para que a veces es el protocolo que le da trabajo. El protocolo. No, ahí se maltratan. Yo siempre he pensado que la mujer que le dice que no a su esposo, él tiene que revisar qué está haciendo mal. ¿Y por qué? Él está haciendo algo mal. ¿Y por qué? No en la intimidad, no en ningún ella. Porque a la mujer que le gusta lo que su marido le hace, nunca dice que no. ¿Al tiempo? A los 10 años. Hashtag y leña. Hashtag y leña. Ya eso se ha hablado. Gusto, gusto. Hasta puro, bueno. Puro fuego. Mira, la mujer de hoy presume de ser liberal, que no busca juzgar, sino aceptar a las personas tal y como son. Claro. Pero discrimina al hombre casado. Ah, pero venga acá. ¿Es verdad? Acuérdense la campaña que tú tuvimos una vez, estar casado no es pecado. Exacto. No, no es pecado, pero ustedes no pueden estar buscando. No, pero no es pecado. No, no es pecado. No, no es pecado. No, no es pecado. No es pecado. No es pecado. No es pecado. No es pecado por estar casado, sino por estarle enamorando y haberme hablado. No, no, no. Enamorando. Es la mentira. Ya no solemos decidir. El hombre le dice, tú tienes tres muchachos. No, de verdad. La encontró con tres muchachos. El destino te puso en ese momento. Pero que los hijos no son un inconveniente. Pero no se puede discriminar. No se puede discriminar. No se puede discriminar. Cuando le interesa a otra muchacha, él se pone poético. ¿Cómo se? Ella le dice, ese que tú eres casado. Y dice, wow, ¿y por qué no se lo dices a mi corazón? Yo se lo digo y él no entiende. No sé, pero es él. Él no soy yo. Es que insiste. Tú piensas que yo te quiero porque yo lo decidí. Claro, ¿verdad? Yo te voy a hablar contigo. Tenemos que volver con estar casado no es pecado. Exacto. Y somos buenos padres, más no buenos esposos. Tranquila, tranquila, tranquila. Es bueno. Mala mía, mala mía. Se buena, se buena. Somos buenos padres. Este es el equipo. Somos buenos padres. Exacto. Pero no buenos esposos. No, no, espérate. Recuerda que hay un meme muy bueno ahora que ronda. De los tipos que se están escribiendo. El tipo y la tipa que se escriben por lo asado. Y el meme que dice, que busco una mujer que me acepte como soy. ¿Cómo eres, casado? Ah, sí. Póngale, sí, Dios mío. Bueno, casados pertenecen a la minoría. Sí, claro. Y a los sacrificados. Mira, por último, la mujer entiende que los piropos en la calle son una falta de respeto. Sí. Pero tiene un vestido que ella misma le dice, el rompeojo. Ajá, ok. Lo va a contar. Lo tengo tres vestidos para romper ojo. Ok, ¿y para qué tú quieres romper ojo? Si no, tú puedes decir nada. Pero un piropo bonito, claro. ¿Tú has visto algún hombre que se haya cambiado y a las dos horas llegue deprimido y diga, wow, mire esta chaqueta que yo me puse? Nadie me dijo nada. Nadie me dijo nada. Es verdad. Yo he visto mujeres que se han devuelto. Sí, es verdad. De verdad. Con una falda. Este no funciona. Diablo, pero yo creía que esta era. Y se devuelve, oye. Un puñado preocupación de una mujer. Dos esquinas y un piropo. No, y el hombre se recorta el cabello. Oye, de inseguridad, porque ella está buena, ¿eh? Inseguridad, ¿eh? Inseguridad tú. Tú pones una ropa para que te piropen. Eso es inseguridad. Y además que tú estés sexy. Que tú estés sexy en la calle, tampoco le da derecho a ningún hombre a faltarte. Exacto. Y dices tú un piropo. Nunca faltarte el respeto. Nunca faltarte. Un piropo es agradable. Pero si yo te digo que tú estás linda. Exacto. No, eso es bonito. ¿Cuántas culas yo sin freno? No, no, no. No, no. La del Greda, la del Greda. La carretera. Es muy buena. Va que un Greda. Si tú fueras una carretera y yo un Greda. Obra pública. Oh, my God. Oh, my God. Es maravilloso. Oh, my God.